Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa figura de Long Horse. Ya saben, ese hermoso caballo que siempre nos cuida. Pero antes quiero contar un poco de su historia. Long Horse fue creado por el artista plástico Trevor Henderson y lo describe como un gran caballo espectral el cual solamente podemos ver tanto su cabeza y su cuello, el cual es largo e infinito. Se puede reconocer su llegada por el sonido de unos huesos crujiendo y un olor a canela. A pesar de su apariencia, Long Horse es una criatura inofensiva, ya que se preocupa por la humanidad advirtiéndonos de posibles peligros y desastres que se presenten a cada uno dentro de su futuro. El mensaje ocurre cuando la persona ve a Long Horse o bien escucha los crujidos de su cuello. Esto quiere decir que nos está avisando de posibles eventos o peligros que sucedan al futuro. Long Horse no es el culpable de esto, él solamente nos avisa. Para esto vamos a ocupar el siguiente material. Ocuparemos foamy moldeable, ya sea blanco y negro. En este caso estuve buscando por cielo, mar y tierra el color blanco y no había. Así que pues ni modo, me va a tocar hacerlo al color verde. Pues creo que se verá bonito, pero quién sabe. Esto ya lo veremos al final. También vamos a ocupar lo que serán unas tijeras. Ocuparemos también hilo de cobre o hilo normal. También necesitaremos un mondadientes o una aguja. Y empezaremos con lo que tiene más detalle. Vamos a hacer primero la cabeza de Long Horse. Agarramos un pequeño pedazo de foamy, en este caso foamy color verde. Y haremos una especie de triángulo redondeado y aplastado. El cual será la cabeza de nuestro caballito. Procuren no aplastar demasiado, ya que trabajar con foamy es un poco difícil. Ya que es como trabajar con plastilina, pero es un poco más aguadita. Y se puede destruir, bueno no destruir, pero se puede aplastar con facilidad. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de esculpir la forma de Long Horse. A continuación tomaremos dos pequeñas bolitas de foamy moldeable negro. Y las acomodaremos en cada lado de la cabeza de Long Horse. Ya que esto será siguiendo sonidos, profundos y negros como la noche. Una vez que ya tengan esto, procuren moldear un poco más la cabeza. Y darle un poquito más de forma de cráneo de caballito. A continuación tomaremos las tijeras y haremos un pequeño recorte en la punta de la cabeza. Ya que esto será la nariz de nuestro pequeño Long Horse. Y tomaremos una pequeña tirita de foamy moldeable negro. Y la colocaremos ahí dentro donde hicimos el recorte. Ya verán que efecto tiene. Y no queda nada más que hacer por último los dientes. En este caso tomé tres pequeños pasos de foamy moldeable negro. Y los puse abajo haciendo el orden de la entedura del caballo. No se preocupe ya que cuando seque, los pienso recortar y delinear. Una vez que ya tengamos la figura de la cabeza de Long Horse, es importante ponerlo a secar. Para hacer los huesos de nuestro caballito, tomaremos un trozo de foamy moldeable verde y... Enrollaremos hasta formar el hueso. Aplastaremos la parte de arriba tanto abajo para que se... Para que estén como en forma de reloj de arena. No sé si se han fijado que los huesos de Long Horse no parecen tanto vértebras, sino más bien dedos, huesos de dedos, humanos. La verdad es que le dan diseño muy bonito. Hagan este ritual las veces que sean necesarias. En este caso yo haré siete huesos. Es importante fijarse entre las proporciones tanto de la cabeza como de los huesos. Y bueno, en este caso yo voy a hacer siete huesos. Ya sé que no doy un forzo, es infinito. Pero pues no voy a gastar mucho conmigo para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer mi Long Horse bonito. Una vez que ya tengan la estructura de Long Horse, procuren dejarlo en un lugar tanto fresco como seco. Ya que si lo dejan en el sol, lo más posible es que el sol estropee toda la estructura y pues lamentablemente no nos vaya a quedar nuestro querido Long Horse. Así que dejen lo máximo 24 horas en un lugar, como ya mencioné, tanto seco como fresco. Una vez que la estructura ya se haya secado, es hora de colocarle los detalles. En este caso tuve que recortar los pedazos de pongo moldeable que coloque debajo de la cabeza que son los dientes y tuve que delinear la dentadura. También tuve que mezclar un poquito de homie moldeable negro con homie moldeable verde para hacer este pequeño puntito dentro de su ojo que hace efecto de pupila. También coloque lo que son ya los cabellos de Long Horse, o mejor dicho la poca cream que tiene tanto en la cabeza como en cada uno de los huesos. Para el cabello de Long Horse solamente tomas unos trocitos de fumo moldeable, los enrollas hasta formar lo que son lo que serían unas pequeñas tiritas negras y colocarlo en la cabeza y en los huesos, así para darle un efecto de cabello. Ahora, con el mondadientes vamos a atravesar cada una de las figuras para que así podamos colocar el hilo de cobre y formar de una buena vez la estructura. Y listo señores, ya tendremos muy bien la estructura de nuestro querido Long Horse. Y bueno, oficialmente ya está terminado. Decidí colocarle unos pequeños detalles, decidí ponerle otras tiritas más de fumo moldeable negro para darle más cabello. Y también decidí colocarle con marcador permanente negro unos pequeños detalles en los huesos para que se vean un poquito más viejos. Esperen un momento. Se usó, pero se usó marcador permanente negro y se me volvió azul. Bueno, ya ni modo. Decidí no pintarlo porque, pues bueno, me dio flojera pintar. No, de hecho, decidí que mejor con verde. Le daría todavía un toque más espectral y fantasmagórico. Este, y bueno chicos, esto ha sido de mi parte. Espero que les haya gustado de verdad. Y recuerden una cosa. Long Horse es amor. Si se lo topan en sus sueños, no hay por qué tener miedo. Al contrario. El viene solamente a prevenirnos del peligro que nos puede llegar al futuro. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Este personaje, la verdad, me encanta demasiado. Me gustó mucho. Cuanto lo vi, dije, tengo que hacerlo. Y pues bueno, ahí está. Que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima para un nuevo video. Adiós. Adiós.